¿Estamos todavía preocupados por la salud de Daniel Bisoño? ¿Qué palabras podría tener para él? No, pues que le mandamos mucho cariño. Ojalá todo el cariño que le tenemos le sirva, para que se ponga mi bolsito. ¿Aún ya lo queremos ver de regreso? Claro que sí. ¿Ha tenido alguna comunicación con Daniel usted? ¿Un mensaje para el directo? Usted ha ido mi vida, lo sabes. Desde que era chiquito, quiero mucho. Es que cuídate. La señora se ha comentado que podría estar sufriendo un trabajo de brujería. ¿Usted cree que esto pueda ser notado? Sí, Angélica, apoyando también a Tuiqa Juego de Voces, que le hubiera gustado estar contigo también. ¡Ay, de la presentación, Angélica! ¡Sí, ayúdenme!